La comunidad siente que es impactante salvar nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra identidad. Yo creo que eso es un poco lo más importante de la institución. Y por cierto que detrás de todo esto el respaldo de las autoridades principales, la municipalidad a través de su departamento de cultura es impagable. No podríamos nosotros tener un evento de esta naturaleza con estas inversiones si no fuera por el apoyo de nuestra corporación de cultura. Eso es rescatable, es absolutamente rescatable. Todos los departamentos de la comuna de la municipalidad se comprometen año a año con esto. Realmente fue muy lindo, fue súper emotivo ver gente desde muy pequeña hasta gente ya mayor bailando cueca, saliendo a bailar y que todos lo hagan bien, lo disfruten. Es increíble que no solamente la cultura se vive el 18 de septiembre, sino que culturalmente lo podemos vivir todo el año. Y nosotros además de haber podido aportar con nuestros alumnos de gastronomía con una pequeña muestra gastronómica es súper, súper importante. Creo que esta es una de esas actividades que no se pueden perder comunales. Tienen que estar presentes y la gente tiene que venir a conocerla. Nuestros hijos tienen que conocer estas actividades porque es la única manera de que perduren en el tiempo. Un abrazo y un saludo de éxito que sigan muchos años más haciendo estas iniciativas. Que lo que hacen es congregar a toda la gente de la comuna y de los alrededores a que vengan a ver los emprendimientos de la comuna, las delicias que hay aquí y a promover el folclor. Hemos venido todos los años y cada día hay más stand, está más entretenida. Nos gusta, venimos todos los años. Así que aquí disfrutándolo y pasándolo bien junto a la familia, junto a nuestro hijo. Así que felicito acá a todo el departamento a cargo de estas gestiones y sobre todo a la municipalidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.